No hay necesidad de ver con una lupa Para ver mis defectos Que de a montaña se agrupan No me los tengas en cuenta Que comparado con lo que siento por ti Son una cosa diminuta Toda mi casa se llenó de grietas Es demasiado el amor Y hasta que se revienta Amame más despacio Que estoy vendiendo todo lo que tengo Para hacer De más espacio Dime que estamos esperando Que ya se asoma el futuro Tuví en la esquina doblando ¡Vayámonos de acá! Please, a nuestro lugar Feliz, al lado del mar Y dejemos todo atrás ¡Vayámonos de acá! Please, a nuestro lugar Feliz, al lado del mar Contigo no me falta No me faltará Contigo no me falta No me faltará Y si en nuestra casa Lo que te preocupa Si tú quieres Te leo Un libro de arquitectura Pero no vale la pena No vale la pena Que no conozco a nadie mejor que yo Haciendo cast Castillos de arena Dime que estamos esperando Que ya se asoma el futuro No vi en la esquina doblando ¡Vayámonos de acá! Please, a nuestro lugar Feliz, al lado del mar Y dejemos todo atrás ¡Vayámonos de acá! Please, a nuestro lugar Feliz, al lado del mar Contigo no me falta No me faltará ¡Eh! No me faltará No me faltará No me faltará ¡Eh! Please, que me va a faltar, bebé No me faltará Un masajita y una trencita De la playita, mi amor No me faltará Entre castilla y una trencita Seré tu Rapunzel No me faltará Vengamos bien, muchachitos Y que tengan tus ojitos ¡Eh! No me faltará Todavía no me faltará No me faltará Sí Gracias.